CERTV, la revista Ser Emprendedores, con su sección Vámonos de Compras al Bicentenario Plaza. Tenemos a... Aldemar, buenas tardes, bienvenidos. Don Aldemar, bueno, usted es fabricante de todos estos productos especiales para el mes de los niños. ¿Cuál es la invitación? Un cordial saludo, hombre, para los televidentes, para hacerle una invitación acá al Bicentenario Plaza, ¿sí? Sitio muy agradable, buena seguridad, buena atención. Los precios, los mismos que teníamos en la calle Sarmiento. Sarmiento, acá le fabricamos el tutú a la medida, el color que quiera, la talla que quiera, las babuchitas, se le fabrican las babuchas, se le fabrican las balanquitas, las alas. Le fabricamos las alas de hadas, de campanitas, lo cual quiera. Tenemos la media de malla, la media de rayas. Para esta temporada, para los disfraces, los desfiles. Los guantes, también tengo los guantes, las pañoleticas, muy buenas, pues sean bienvenidos, señor. Aquí en el local número... Local número 81. Número 81. Bicentenario Plaza, lo mejor de lo mejor, bienvenidos. Y precios espectaculares. Vamos a hacer eventos para el 31 de octubre, para que traigan a los niños. El día 31, el día de los niños. Sí, el día de los niños. Van a haber sorpresas, van a haber regalos. Y va a haber una rifa de una bicicleta aquí en el pasillo C. El pasillo C, sí, señor. Aquí tenemos la bicicleta. ¿Por toda la compra? Parqueadero totalmente gratis. Por la compra de cualquier artículo se le ha recibido para que no cancela el parqueadero. Ah, bueno, ahí vamos consiguiendo cosas. Parqueadero gratis para vehículo y moto. Sí, mucho gusto. Bienvenidos. Feliz mes de los niños aquí en Vicente. Feliz mes de los niños. Muchas bendiciones. Acá lo esperamos.